Yo represento lo que Dios dice que yo represento me levanto y tomo mi posición y tomo mi lugar Aunque nadie en mi familia se haya levantado yo voy a ser el primero Aunque nadie en mi familia se haya lanzado yo lo voy a ser Porque aunque yo me crié en ese nido de gallina, en esa familia de imposibilidades En esa familia de fracasos, en esa familia donde nadie tiene una carrera universitaria En esa familia donde ninguna muchacha salió con velo aunque te hayas criado en esa familia Dios te está diciendo a ti te señalé para que seas diferente A ti te señalé, a ti te señalé para marcar tu familia Para que sepan que yo levanto al pobre del muladar y lo hago habitar con príncipe Para que sepan que conmigo nadie está tan bajo que yo no lo pueda levantar Para que tu familia sepa que conmigo hay ventaja Para que tu familia sepa que tú y yo somos mayoría Oh alguien bendiga a Dios Dígale a alguien eres águila aunque naciste en nido de gallinas Eres águila, eres águila, eres águila, eres águila, eres águila, eres águila, eres águila Te prohíbo comer gusanito como gallina, te prohíbo comer piedrecita como gallina Te prohíbo ese lenguaje, te lo prohíbo Ese lenguaje de que me estoy cayendo muerto suéltalo Ese lenguaje de que el mundo me está cayendo encima Suéltalo el mundo le está cayendo encima Al diablo que le queda poco tiempo Pero sobre los justos amanecerá Jehová Alguien bendiga a Dios en la casa ¡Yeah! ¡Machaco presay! ¡Vuelo de águila! Para tener vuelo de águila hay que hablar como águila Hay que ver como águila, hay que ver como águila Hay que ver como águila, hay que ver como águila Una gallina necesita una escalera para subirse a donde va a dormir A donde va a amanecer pero un águila sabe tender sus alas Yo le vine a hablar a personas que se han hecho dependiente de otros Y creen que si sin fulano se van a morir Que si fulano me deja me llevó el que no me trajo Vine a decirte que tú dependes de Dios El que no te da lo que te tiene que dar Él se está perdiendo la oportunidad De colaborar con un proyecto del cielo Se está perdiendo la oportunidad De colaborar con un ungido Con una ungida de Dios No dependas de la tierra ¡Depende de Dios! ¡Extiende tus alas! ¡Ey! ¡Ay ya machácaba! ¡Ey ya machácaba! ¡Librabababassocó! ¡Ele y saca! ¡Y ya machácaboso! Tengo que decirle a alguien Nunca volarás como águila Con un lenguaje de gallina Aunque te veas rodeado de pollitos Habla como águila Y yo puedo volar, yo puedo llegar ahí Yo puedo llegar ahí, yo puedo Dios me puede llevar No es porque yo pueda en mi fuerza Es porque el Dios que me llamó Él es poderoso para llevarme A donde Él me tiene que llevar Alguien bendice a Dios en esta casa Y permítame avanzar que no tengo Mucho tiempo restante Y yo les quiero hablar sobre los beneficios De renovar la mente Pero usted debe saber Que el vuelo nunca será efectivo Si no sabes hacia dónde quieres llegar El vuelo es efectivo cuando usted sabe Hacia dónde quiere llegar Si usted no sabe hacia dónde quiere llegar Extenderás mucho sus alas Terminarás cansado y no llegarás a ningún lado Porque el primer principio para llegar Es saber hacia dónde quiero llegar Es saber hacia dónde quiero llegar Hacia dónde Dios me quiere Ni siquiera es hacia dónde quiero llegar Sino hacia dónde Dios me quiere llevar Entonces los beneficios de renovar la mente Número uno Los ojos se abren Los ojos se abren Y no estoy hablando de estos ojos Que sirven solo para enfocar cosas humanas y visibles Estoy hablando de esa capacidad De ver aquello que los demás no pueden ver Estoy hablando de esa capacidad de enfoque Que te crea una expectativa adentro Que te crea algo adentro tan fuerte Que tú te conviertes en un león Dispuesto a pelear Contra todo aquello que ataca Lo que tú tienes adentro Que te crea algo 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 adentro Gracias.